Déjame que yo sienta el poder, que yo sienta el calor de ti, Señor. No, quítame todo estorbo del mar y que pueda adorar con libertad. Tómame, un mazo quiero ser, para que tú lo llenes de amor y de poder. Lávalo en tu sangre, Señor, y luego le posita en él tu gran amor. Señor, gracias te doy, por tu Espíritu Santo, que yo siento hasta hoy. Gloria a Dios. Tómame, un mazo quiero ser, para que tú lo llenes de amor y de poder. Lávalo en tu sangre, Señor, y luego le posita en él tu gran amor. Déjame, que yo sienta el poder, que yo sienta el calor de ti, Señor. Tómame, un mazo quiero ser, para que tú lo llenes de amor. Para que tú lo llenes de amor y de poder. Lávalo en tu sangre, Señor, y luego le posita en él tu gran amor. ¡Gracias. Lávalo en tu sangre, Señor, y luego le posita en él tu gran amor. Lávalo en tu sangre, Señor, y luego le posita en él tu gran amor. Gracias.